Saludar a Yatsiri Geraldo, que está acá con nosotros, y también está Jomi Geraldo. Les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos. Ya teníamos tiempo, ¿no? Yatsiri, platicando de esta entrevista, sobre todo porque representan la oportunidad de estar bien, de vernos bien también y de sentirnos bien. En ese sentido, vamos a platicar de la calistenia street workout y también de la mezcla que se tiene que hacer o el complemento con el tema de la nutrición. Entonces, bienvenidos. ¿Cómo les va? Qué gusto que estén acá con nosotros, Yatsiri. Muchas gracias, Joel. Gracias por invitarnos, como siempre. Y pues aquí estamos para platicar. Oye, hay veces, y la gente lo pregunta, ¿no? Vemos a los jóvenes, en este caso, haciendo estos ejercicios con su propio peso, utilizándolo a favor y todo esto, que es la calistenia. Y además, un estilo muy particular del cual nos vas a platicar, Jomi, para definir, ¿no? ¿Qué es la calistenia street workout? Sí, bueno, gracias por la invitación, Joel. La calistenia, más que nada en sí, son ejercicios con tu propio peso corporal. No es como en el gimnasio, en la calistenia no puedes acomodar el peso, por ejemplo, en el gimnasio con los aparatos, todo eso. Es puro dominio corporal, ejercicios básicos, desde lagartijas, abdominales, todo eso es calistenia. Ahora, ¿hay estilos o maneras de hacer o practicar la calistenia? Porque en este caso es street workout, ¿es fuera o cómo es esto? Sí, street workout, entrenamiento callejero, que viene siendo casi lo mismo, ya que en la calistenia hay tres tipos, que son los ejercicios básicos, dominadas, fondos, y está la categoría que es freestyle, que son los trucos en la barra, 360, 500, y los estáticos, que son ya movimientos más difíciles de fuerza. Ok, ahora también te ha permitido este trabajo, este ejercicio que haces, y además lo haces mucho de esto en el malecón, vemos también como ya hay muchos espectadores, ¿no? Y también como otros jóvenes, que eso es lo interesante y también el objetivo, se interesan, te preguntan, ¿cómo es esto? Sí, pues en el malecón ahí nos juntamos casi todos los días, estoy por ahí también entrenando, ahorita ya se han juntado más, cada vez pasa más gente o pasan a decir amigos también, amigos de amigos que entrenan, que nos preguntan cómo pueden empezar, quieren entrenar, y están empezando a ir, quieren, pues se motivan también, como ven a uno haciendo trucos, lo malo es que se desesperan a veces, quieren hacer algo más avanzado, y es cuando se empiezan a lesionar. Ah, ok, es que todo es toda una técnica, ¿no? Sí, tienes que empezar con los ejercicios básicos, poco a poco, ir disfrutando el proceso. ¿Cuánto tiempo te llevó el dominar ya estas técnicas que a quienes nos siguen en Canal 8 y en las redes sociales, bueno, están viendo parte de los videos que nos compartiste, y a los que nos escuchan, bueno, pues es esta barra que es fundamental para hacer el ejercicio. ¿Cuánto tiempo te llevo? Actualmente llevo dos años entrenando, dos años, cuatro meses por ahí, pero cuando empecé a destacar más en los ejercicios estáticos, creo tiene como un año que empecé a entrenarlos, empecé a entrenar la plancha, front lever, todos esos ejercicios, el freestyle también, y hasta la fecha pues sigo. Oye, y por ejemplo, ¿esto no te puede perfilar al tema de gimnasia? Es parecido. No, porque tienes aros, tienes barras, tienes todo. Ajá, es como que la calistenia es como la gimnasia de la calle, así como que si lo miro yo. Sí, es el nombre, ¿no? Lo dice tal cual. Hay muchos ejercicios parecidos, por ejemplo, la parada de manos, esos freestyle, son parecidos algunos, como las anillas, todo eso. Ajá. Qué bárbaro, qué impresionante, y sobre todo, como también ya lo platicamos, ¿no, Jomi? Es, eh, se está creando una comunidad también de calisténicos. Sí, yo, cuando recién llegué a La Paz, yo soy de Ensenada. Ajá. En Ensenada nadie entrenaba, entrenaba yo solo. Duré como seis meses cuando llegué, conocí como a cuatro amigos en el malecón, ahí éramos poquitos, éramos como unos seis, y actualmente, pues ya a los que han pasado por el malecón, ve que ya somos una bola, cada vez se van juntando más, ajá. Me tocó ver también en uno de los videos que nos compartías, ¿no? El cómo, pues tú prácticamente les enseñas o les pones la muestra, y con mucho esfuerzo, algunos de los otros compañeros, pero han ido avanzando, ¿no? Y eso te permitió también estar en competencias, cuéntanos de las competencias. Sí, he estado en tres competencias, en la primera quedé fuera, venía de una operación, y entonces estuve un mes, quedé fuera, y todo ese año estuve pensando de la competencia, que no, yo sabía que podía dar más. Entonces, estuve entrenando todo el año, volvió a esa competencia, y ese año, gracias a Dios, quedé en primero, en resistencia. Ah, fíjate, lo superaste. Ah, superé eso, quedé en resistencia en primer lugar, y en freestyle, que son los trucos, y ahí quedé en segundo lugar. El freestyle ese, digo, libre para que tú, digo, hay jueces, no sé, me imagino. Sí, son jueces, es un juez que califica estáticos, uno califica dinámicos, uno califica el freestyle, que son los trucos, y te dan 45 segundos a un minuto, y empiezas a tirar, pues, puedes combinar estáticos, dinámicos, y eso te va sumando puntos. Todo esto se practica en toda la república, bueno, en otros países, por supuesto, pero sí se ha desarrollado, ha crecido muchísimo. Sí, en Ensenada, todavía no, y es como que está cerca de la frontera, uno pensaría que hay más calistenia, pero no estaba solo, yo entrenaba solo, entrenaba con un amigo a veces, pero aquí en La Paz sí se está levantando cada vez más, en México, pues, ahí sí hay demasiados parques de calistenia, hay competencias en España, todo eso. Oye, y bueno, ¿se combina el street workout con otras técnicas de calistenia? El street workout en sí son como ejercicios básicos, entrenando en los parques. Ok, como que abierto, como que abierto, ajá, sí, entrenamiento que dijero sería en Española. Y, bueno, lo que vemos también es una gran variedad de trucos, ¿no? Sí, muchos trucos, como los estáticos, otros más avanzados, efectos. Y otros de mucha más dificultad, ese cambio que haces cuando giras y... Ese es 360, ajá, ese es 360, con el agarre, este se llama el tornado. El cruzado. Ajá, cruzado, el pasavallas, pasar por encima de la barra, es demasiado, y muchos trucos más difíciles. Ahora, ¿cualquiera puede empezar la calistenia? Sí, de hecho, ayer estaba viendo un video de un niño haciendo fondos con 20 kilos, un niño como de 10 años. Pero yo no decía. Pero empieza, puede empezar con, por ejemplo, las flexiones, no puedes hacer flexiones normales, haz flexiones con rodilla. Tienes que buscar algo que esté de acuerdo a tu nivel. Igual para evitar lesiones no vas a llegar día uno y querer intentar un muscle o algo así. Tienes que empezar con lo básico. Claro, con lo básico. Ese es ese giro el que te digo. Ese, ajá. Por ejemplo, es el tornado. Ahí vas a la garrera. Ajá, te agarraste y volteaste. Muy impresionante. No, no, no. Ahora, qué mejor, ¿no? Yatsiri, que estos ejercicios, que claro, tienes que asesorarte y tienes que estar con un experto como Jomi, para que te digan más o menos de acuerdo a tu peso, todo, ¿no? Y no dañarte o lesionarte, pero a la par también, pues una buena alimentación, ¿no? Yatsiri. Sí, sí, claro que sí. Es muy importante que cuando practicas un deporte, pues lo que es la alimentación, ¿no? Toda la comida saludable, las frutas, las verduras. Los jugos. Y combinarlo, ajá, los jugos naturales, pues todo eso, las ensaladas también, es muy importante que lleves esa alimentación, ¿no? Claro, ¿no? Y también, obviamente, bajo la supervisión de especialistas, ¿no? Y estamos platicando sobre calistenia y la buena alimentación. Además, creo, tú nos dices, Jomi, si es un ejercicio donde te diviertes, ¿no? Sí, por ejemplo, también cuando iba a gimnasios, intentaba ir a gimnasios cuando empecé, pero como que me aburrían y las pesas, las máquinas. Y en la calistenia siempre hay algo más que superar. Sí. Por ejemplo, te paras de manos, ahora quieres hacer lagartijas, paro de manos. Ya haces lagartijas, ahora quieres hacer diferentes subidas, hacerle un brazo. Siempre hay muchas progresiones. Es más divertido también el freestyle, te motivas entre todos y eso. Claro, por supuesto. Y es también la invitación, como lo hemos practicado, ¿no? Los ven haciendo esto, practicando la calistenia ahí en el malecón. Y bueno, pues dices, ay, yo quiero, ¿no? Que me interesa. Y qué mejor que sea, como ya lo hemos platicado, equilibrado con una muy buena alimentación. Y bueno, aquí mi amiga Yatsid es una experta en los jugos, en las delicias, ¿no? Sí, claro que es. Oye, ¿dónde está, por cierto? Nos encontramos en la calle Guillermo Prieto, Colonia Pueblo Nuevo, entre 5 de febrero y Coautemo. Ahí los esperamos cuando gusten, a partir de las 6 y media de la mañana a las 2 de la tarde. Bien temprano y todo. Ahora sí que son las delicias, ¿no? Delicioso todo lo que ahí encuentras. Y bueno, pues entonces, ¿vienen competencias dentro de poco o ahorita qué estás haciendo, aparte de calistenia? Sí, competencias en septiembre. Estamos viendo si vamos a Guadalajara a competir. Yo, las tres competencias han sido aquí en La Paz, pero en Guadalajara, en México, así hay competencias más seguido. Oye, ¿y dónde están más avanzados en nuestro país, pues en Calistenia? En México podría ser, porque de hecho el campeón mundial que ganó la competencia en España es de México, Tony Gastelum, él ganó en España. ¿Y dónde compitió en España? En España, se juntan los mejores del mundo y él quedó en primer lugar. En México sí hay mucho nivel, desde los básicos, acaba de ser el Califés también, que son rutinas de ejercicios básicos, competencia. Ok. Pero sí, en México hay demasiados niveles. Oye, ¿y cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, tu sueño? Pues podría ser, no sé, tener mi gimnasio algún día, entrenar a más gente, porque estuve entrenando como a dos chavos igual que me mandaban mensaje por Instagram, que si los pudiera entrenar en el malecón y eso. Pero sería también, no sé, salir a competir, seguir haciendo videos. Te han ayudado mucho los videos a muchos seguidores también. Sí, sí, yo cuando empecé, lo que más me gusta a mí es como ir superando, por ejemplo, me gusta mucho lastrar, que es hacer ejercicios con peso, con un cinturón, con un chaleco. Ajá, con eso, con un chaleco son... Que llevaba seis kilos. Ajá, seis kilos, por ejemplo, me sale el efesto, que es como un muscle up al revés, con el agarre al revés, entonces me sale, pero lo quiero superar, ahora me pongo peso, como llevarlo a otro nivel, es lo que me gusta. Yo cuando empecé, de hecho, no sabía que había competencias de calistenia, pero también salir a competir estaría bien, para darse a conocer más. Seguramente se va a lograr el objetivo, y bueno, pues, oye, ¿cuánto tiempo has durado en parada de manos? Más de un minuto, yo creo que sí he durado. Y eso porque ya te tienes que agujar, si no puedes durar más, ¿no? Sí, pues nunca he hecho mi máximo, pero sí, más de un minuto, sí, un minuto y medio, a lo mejor más, yo creo, sí, se aguanta. Pues bueno, dice que interesante técnica, la verdad que ya tenemos tiempo platicando con Yatsiri para invitar a Jomi aquí a que nos platicara de calistenia, street workout, y bueno, pues hemos platicado, yo les quiero agradecer muchísimo. ¿Redes sociales, Yatsiri? Sí, aparecemos, la juguería delicias, y en Instagram, la juguería delicias también, sí, para que nos sigan. Y sí que son delicias, soy cliente. Ahora, bueno, ¿tus redes sociales? Jomi Geraldo en todos lados, activo. Así, Jomi Geraldo en todos lados, así te seguimos. Jomi Geraldo, Facebook, Instagram, TikTok, Jomi Geraldo, H-O-M-Y, Geraldo. Ok, pues ahí está, para que siga, para que vean los videos, los, también, yo creo que pudieras perfilar todo esto a un tutorial, ¿no? Donde puedan seguir básico, elemental, con los pesos de cada persona. Hemos platicado, esta mañana, con Jomi Geraldo, quien ya se ha especializado en calistenia, street workout, y con Yatsiri Geraldo, bueno, pues hemos platicado también de las delicias. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, hijo, por el apoyo siempre. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos a una noche de la mañana con 47 minutos, pausa, y volvemos. Subcalifornia O.